Pues vengan a comprar esos boletos para comprar ese carrito tan hermoso, tan elegante, que aquí todos los niños están tomando fotos y nosotros con ese boleto está en sus manos, su corazón, alma y todo mi corazón y vayan a comprar este boleto. Gracias. Estamos pidiendo un apoyo porque necesitamos apoyar a los niños tanto médicamente como para la escuela, actividades que nos hacen falta para que ellos se puedan desarrollar y puedan integrarse a la sociedad, que ese es nuestro objetivo. Estamos haciendo una rifa de este carro que ven aquí, para poder recaudar fondos y poder ayudar a la escuela y a los niños, más que a la escuela, a los niños, que ese es nuestro objetivo. Nos pueden apoyar con compra de boletos para poder apoyar la escuela. Recursos tanto para medicinas como para el arreglo de la escuela. Recursos tanto 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 para el arreglo de la escuela. Gracias. Aurelio Salinas.